Te marchas cuando yo más te quería Me dejas con una profunda heredad Pintas de un mundo real de alegría Y oh tonta, pensé que siempre me amarías Fui la última a saber que tenías otra mujer Toda la gente me lo dio, lo sabía Voy a tratar de no llorar Por eso me voy a tomar Para olvidarte tres botellas de tequila Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Ver caerse en la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por oculto de un mal corazón Mesero Sirvele a todas por favor Pues quiero Que brinden en mi honor Voy a olvidar mi posición De ser mujer esta ocasión Voy a ahogar todas mis penas El licor Y a la mujer igual que dio Un mentiroso la engañó Alcen sus copas Y olvidemos el dolor Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Ver caerse en la ilusión Que alimentaba nuestro amor Por culpa de tus mentiras Y duele Ay, por Dios, cómo me duele Ver cuando se te apaga el sol Estoy perdiendo la razón Por alguien Por alguien Que no merece Que lo quiera Que lo quiera